Cordial Salud, debemos informar a la comunidad caucana que el día 10 de agosto, hoy, recibimos un reporte confirmatorio del primer caso de viruela símica en el departamento del Cauca. El Instituto Nacional de Salud nos reportó a tempranas horas de la mañana que una persona del departamento del Cauca se diagnosticó como un caso confirmado de esta enfermedad. La Secretaría Departamental de Salud de inmediato activó su equipo de respuesta inmediata y pudimos confirmar en esta investigación de campo que el paciente está estable, está cumpliendo el aislamiento, se reforzaron las medidas de seguridad, nos contactamos de inmediato con su EPS aseguradora y con ellos estamos adelantando el cerco pertinente para que ojalá podamos circunscribir y frenar el contagio por esa fuente. Queremos invitar a todo el pueblo caucano a que siga conservando las medidas de autoprotección, de autoevaluación de su situación de salud, en donde debemos recordarles que el signo principal, además del dolor de cabeza, el dolor muscular, la fiebre que en algunos casos se da o no se da, son las lesiones en la piel, una especie de vesículas como ampollas que tienen un contenido transparente o amarillo y que definitivamente son el signo más, que el más nos induce junto a la inflamación ganglionar que nos induce a pensar. Por favor, caucano, si tienes alguno de estos síntomas, de estos signos, por favor acude a tu médico. El doctor Dubán es nuestro líder de vigilancia y nos va a contar cómo desde el primer momento estamos actuando para contener esta enfermedad. Muy bien, señor secretario. Nosotros, como Secretaría de Salud Departamental y Vigilancia en Salud Pública, estamos actuando dentro de los lineamientos que establece el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. Se establece una sala de análisis de riesgo el día de hoy frente a un caso que se ha diagnosticado en una persona como monkey positivo por el Instituto Nacional de Salud. Seguiremos actuando en la vigilancia, haciendo el seguimiento y evaluando la situación de los posibles contactos que puedan ocurrir en este caso y en otros y reiterar el llamado para que las personas reporten síntomas como las que describe el señor secretario, ampollas, vesículas, costras, similares a la varicela y que inmediatamente se presenten algunos síntomas como estos o fiebre, olor de garganta o malestar, hagan un aislamiento selectivo de estas personas y puedan reportarlo a su EPS para poder actuar rápidamente y evitar las cadenas de contagio. La mejor recomendación, el autocuidado. El Instituto Nacional de Salud seguirá reportando semanalmente los casos que surjan en el Cauca y en el resto de la nación. Por favor, cuidándonos, cuidamos a nuestra familia. Cauca, 42 motivos para avanzar.